WebSahed Puerto Rico ofrece servicios gratuitos de salud mental, psicosociales y de bienestar general, con énfasis particular en los adultos mayores LGBTQ+, las mujeres jefas de familia, las personas sin hogar y la comunidad en general. Capacitamos a nuestros participantes con las habilidades necesarias para empoderar a sus seres queridos, sus familias y sus comunidades. La organización cuenta con cinco centros alrededor de la isla. WebSahed, el centro de todes. Bienvenides sean todes a este nuevo programa aquí por Bonitas Radio. Un servidor Wilfred Laviosa y estoy con mi colega y hermano Pedro Curio Serrano. Muy buenas tardes. Buenas tardes Wilfred y buenas tardes a toda la gente que se conecta. Y este es Vive tu Orgullo. Así que vamos a estar aquí en Bonitas Radio todos los jueves de 7 a 8 de la noche en todas las plataformas que Bonitas Radio se anuncia. Así que ahí vamos a estar todos los jueves de 7 a 8 en Vive tu Orgullo. Y bueno, vamos a comenzar con este espacio inaugural. Y bueno, tú tomas el mando ahora para esta presentación. Nos queremos presentar y queremos dejarles saber, porque quizás ustedes ven mucho a Pedro Julio y quizás a mí de parte de WebSahed. Pero hoy en verdad queremos hablar un poquito de quiénes somos para que nos conozcan y de ahí partimos. Bueno, primero, qué bueno que estamos en Bonitas Radio, que es una emisora, ¿verdad? Y un medio que se transmite por todas las plataformas y estamos bien contentos de estar aquí. Wilfred, pues sabes que ya llevo casi cuatro años en WebSahed. Como vuela el tiempo. Así es. Vuela el tiempo. Empezó hace un tiempo y ya llevamos cuatro años. Y lo mucho que hemos crecido en esos cuatro años. Así que yo estoy como gerente de desarrollo y también de la Academia Empodérate. Así que hablemos un poquito de lo que es desarrollo. Desarrollo es conseguir los recursos para que nuestra organización pueda brindar los servicios que damos. Y no tan solo eso, sino que también podamos tener más facilidades a través de todo Puerto Rico, que ya estamos en los cuatro puntos cardinales. Y al mismo tiempo nuestra Academia Empodérate. La Academia Empodérate lo que busca es desarrollar nuestro liderato de la comunidad LGBTQ+, y de los aliados, para que podamos ampliar la lucha y que tengamos más voces y más personas haciendo esta lucha por la equidad. Y también trabajamos la política pública, que es bien importante que tengamos políticas públicas que respondan a las necesidades de nuestra gente. Así que eso es un poquito de lo que yo hago en WebSahed. Y que mucha gente te ve siempre como el activista, el que está ahí en televisión, pero se olvidan de que tú tienes un trabajo, porque ese trabajo no te paga. Vamos a ponerlo así. El activismo no paga. Es una cosa que hacemos pues porque queremos abogar por nuestra comunidad, porque somos miembros de la comunidad. Pero en verdad no es una cosa pues que no puedes vivir de eso. La gente siempre nos culpa, ¿verdad? Cuando nos quiere atacar que vivimos del activismo y si no hay problemas de equidad y de igualdad, pues entonces no tenemos nada que decir. No, ese no es el cierto. Tenemos trabajo. Tenemos mucho trabajo y sobre todo cuando estamos construyendo cosas. WebSahed nace en el 2017 dentro de, verdad, una de las catástrofes más grandes de nuestro país, que fue María. Y desde ahí hemos estado trabajando con crisis tras crisis tras crisis. Así es. Y nuestras comunidades LGBTQ plus, pues lo saben, ¿verdad? Porque lo hemos visto. Están todavía más vulnerabilizadas precisamente por el discrimen que muchas veces vivimos, pues las crisis que pasa en Puerto Rico a nosotros nos afecta el doble o el triple por esos discrímenes. Así que hacemos un trabajo extraordinario con nuestra gente a través de todo Puerto Rico e irán conociéndonos. Hoy no lo van a conocer todo, pero lo irán conociendo poco a poco mientras este programa Vive tu Orgullo llegue a sus hogares y a donde ustedes lo estén viendo, en su teléfono, donde sea, vamos a estar hablando del trabajo que hacemos. Y creo que, presentándome un poquito, pues, Wilfred Laviosa y me mudé a Puerto Rico en el 2014 porque yo, pues, quise venir a Puerto Rico a cuidar a mi mamá y a mi papá, que ambos fallecieron al día de hoy. Y me quedé en Puerto Rico porque vi la necesidad de poder abogar por nuestras comunidades. Y específicamente, no es por nada, pero nosotros estamos creciendo adulto mayor. Nos estamos volviendo mucho más mayor, como se dice en buen español. Y el problema es que no había nada. Para nosotros, personas de 50 años en adelante, no había nada. Así que en el 2015, aunque comencé el sueño de Waves Ahead, tengo que decir que, pues, la muerte de mi papá me tomó por sorpresa y paré todo. Y no fue hasta el verano del 2017, donde dije, bueno, tengo que hacerlo. Y ahí es donde, pues, comencé a formalizar todo lo que es Waves Ahead y abogar por comunidades marginadas y vulnerables, que entre ellos, mucho más está la comunidad LGBT adulto mayor. Y gente me pregunta, ¿por qué los 50? Y es porque nosotros como comunidad, hay mucha data, que luego vamos también a presentar en este programa. Pero hay mucha data que dice que nosotros, como comunidad LGBT, como individuos de esa diversidad que existe y las interseccionalidades que vivimos, nos categorizan y nos dan el diagnóstico de cualquier segmento de la salud mucho más temprano que las personas heterosexuales. ¿Por qué? La LGBTfobia, que se dice. Y más aún existe en los medios, en los campos de medicina, que no debería de existir, pero existe. Y aquí en Puerto Rico se duplica el problema o triplica el problema si tú eres alguien diferente, que te ves alguien diferente y alguien afuera del área metropolitana de San Juan o de Ponce, Mayagüez, no diciendo y no faltando el respeto a ningún de otros municipios, pero los hospitales más grandes están en esas áreas y pues existe la LGBTfobia. Y por eso es que yo quería comenzar Waves Ahead. Y nada más pensé en dos centros, te tengo que decir la verdad. Yo dije siempre San Juan y Cabo Rojo. ¿Por qué Cabo Rojo? Porque ahí es la como la sede y luego vamos a estar hablando de Orgullo Boquerón, pero es la celebración de orgullo más grande de todo el Caribe. Así que dije, bueno, pues ¿por qué no poner ahí un monumento? Que lo logramos también, pero también un centro para nuestra comunidad. Y ahí es donde surge pues la comunidad de Soraya, que está en progreso y que luego vamos a estar hablando mucho más al respecto. Pero la comunidad Soraya es brindándole vivienda a nuestra comunidad. Y el proyecto en Isabela también. Porque yo cuando me retire, pues yo quiero un espacio que yo pueda vivir en comodidad. Y siendo quien tú eres. Así es. Sin tener que esconderte en ningún closet. Y por eso es que los centros son tan importantes porque le da esa, como digo, ese ojito de esperanza a ese adulto mayor que quizás entra a un closet para poder recibir ese cuidado médico. Y cuando vienen al centro dicen, yo valgo aquí. A mí me hacen valir aquí mi vida. Y esa diversidad pues siempre me toca. Y siempre me dicen, bueno, comienzas todos estos servicios. ¿De dónde viene el dinero? Pues antes yo lo hacía solo. Ahora te tengo a ti. Y que trabajamos juntos para poder alcanzar eso. Y mi sueño sería pues que ya lo estamos logrando casi. Tener vivienda. Claro. Que se puedan decir que tienen un enfoque en la comunidad LGBT adulto mayor. Y lo vamos a lograr. Y lo estamos logrando ya en Isabela y en Cabo Rojo. Y es frustrante en Puerto Rico, ¿verdad? Porque cuando tú y yo ponemos esas solicitudes y que nuestro equipo nos ayuda con la documentación, siempre la comunidad LGBT nos dan como... Las sobras. Las sobras. Eso mismo. Y las sobras hacemos mucha magia. Así es. En Waves Ahead. Así que si ven este programa, mándenos las sobras y nosotros podemos bregar con las sobras. Claro que sí. Nosotros no... Bueno, y yo que acabo de cumplir los 50 años ayer. Puedo decir que para mí es bien importante el trabajo que hacemos porque los adultos mayores, nosotros, muchos de nosotros no tenemos hijos. Así que no tenemos nadie que nos vaya a cuidar, ¿verdad? Que sea de nuestra familia. Así que es importante que creemos estos espacios. Y por eso es que creemos tanto en lo que estamos haciendo en Waves Ahead. Así que nada, van a ir conociendo poco a poco nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones y todo lo que hacemos. Y van a ir viendo tal vez hasta previews de los proyectos que vamos a hacer. Así que por ahí viene. Así que bienvenidos a este espacio de Vive tu Orgullo, donde vamos a estar tocando muchos temas. Pero hoy tenemos un tema bien puntual. Varios temas. Sí, varios temas puntuales. Entre ellos, uno que quería traer primero es lo de esta campaña de miedo. El miedo. Es que te digo, Puerto Rico, lo hacemos todo mejor. Desde el miedo hasta la alegría y las celebraciones. Del absurdo. Es que te digo, es que hay que reírse porque si no entonces... Bueno, yo perdí mi pelo, tú todavía lo tienes escanoso. Pero, en verdad, uno pierde. Y uno tiene que tener esa paciencia porque uno no puede perder esa añoranza o ese aneo de que va a hacer las cosas mejor. Y que hay esperanza, en verdad. Por eso es que hacemos lo que hacemos. Así es. Pero más aún con este tema, tenemos que tener la esperanza de que las personas se eduquen. Y creo que parte de este programa va a ser mucho sobre educación. No solamente de cuestiones de temas de salud mental, no va a ser solamente de vivienda, ni de problemas físicos que tengamos o diferentes, pero también de la política. Porque aquí en Puerto Rico, voy a comenzar por ahí con lo de miedo. Cuando comencé Waves Ahead, me decían, esto no va a lograrse. Y me recuerdo, tú estabas en esas conversaciones y hasta tú, tú decías como que, mira a este loquito que se mudó ahora para Puerto Rico, ¿qué va a hacer? Y mira cómo hemos crecido. Porque uno tiene que tener la esperanza. Yo puedo decir que ese año, en 2017, nosotros comenzamos esta organización con 10 mil dólares. Y todo el mundo me decía, tú estás de locura. Tú vete a mejor ser psicólogo que tú eres, ponte ahí y enfócate en lo que tú sabes. Y yo dije, no, esta es la necesidad y esto va a subir. Y lo mismo del miedo, y que están viendo en pantalla, son cosas que están pasando en el Puerto Rico de hoy. Y voy a hablar sobre el comunismo y socialismo que se estaba tirando ahí en diferentes candidatos. Miren, para los que me conocen ya, yo trabajo en Cuba también por los pasados 20 años. Yo no soy nada cubano, pero Julio. Pero cuando yo comencé a visitar a Cuba con viajes humanitarios, yo dije, yo quiero aprender más de Cuba. Porque todo el miedo que nos dan, yo estaba en Naciones Unidas, el modelo de Naciones Unidas aquí en la secundaria, y yo decía de Cuba, y uno lee, y es lo que ellos quieren que tú aprendas. Y uno aprende sobre el comunismo y el socialismo con un miedo que te dan. Pero en verdad nosotros tenemos muchos componentes del socialismo. Y Luis Muñoz Marín, de hecho fui a ver la obra musical de Doña Fela, y hasta en ese musical que estuvo este fin de semana en el Teatro Tapia, muy buena producción de hecho, ahí se vio el socialismo y que Doña Fela tenía esos principios también. Y Luis Muñoz Marín también tenía esos principios del socialismo. Y hasta Luis Aferré. También, ahí es donde iba también. O sea que estos partidos que se comenzaron en esos años de los 60, en verdad, ¿verdad? 60, sí. En verdad tenían mucha construcción del socialismo. Pan, tierra y libertad. ¿Qué significa eso? Eso es la definición de un socialismo. Claro. Y que ahora lo estén usando para miedo es porque tienen miedo de lo desconocido. Claro. Y usan eso para entonces divulgar un mensaje de falta de educación. Y eso es lo que pasa mucho con la comunidad LGBTQ+, que utilizan el miedo. O sea, para desinformar, para pintarnos a nosotros como que somos algo raro. Hasta nosotros mismos. Claro. Nosotros mismos. Así que qué bueno que traes ese tema porque tenemos que romper con ese miedo. Yo creo que Puerto Rico tiene que ser valiente y aventurarse. O sea, tenemos que partir de ahí. Pero definamos un poco lo que es, ¿verdad? Sí, sí. Mira, y me puse los pueblos porque ya yo estoy en los 50 años más y necesito para leer. Socialismo se define como el sistema de organización social y económica basado en la propiedad y administración colectiva o estatal de los medios de producción y distribución de los bienes. Eso no es el gobierno que tenemos ahora de Perluisa. Pero todos los programas. Y el anterior. Es que todos los programas sociales que hay aquí. Entonces, ¿qué nosotros le estamos dando? Que sí, los fondos vienen federales. Pero ¿qué le estamos dando? La tarjetita esa que dice sección 8. Eso es todo parte de un socialismo. Así es. Que si esas personas que hasta reciben esos fondos tienen miedo al socialismo, lamento decirles por cámara que están viviendo en un socialismo. Mi mamá, que era estadista de toda la vida y que falleció hace cuatro años, me decía, no hay país más socialista que Puerto Rico. Porque hay muchos programas, ¿verdad? Que tienen ese componente del socialismo y de la ayuda y que se reparta esos bienes en las personas para que puedan tener acceso a una vida digna, ¿no? Y en Puerto Rico, tenemos que decirlo, hay un nivel de pobreza mayor que en todas las jurisdicciones de Estados Unidos y que necesitan, ¿verdad? Esos programas de asistencia económica en Puerto Rico. Así que eso es parte de lo que es socialismo. Y que, ok, vamos a decir, si esta alianza, ¿verdad? Si gana, que es también parte de esta campaña del miedo, gana, pues entonces no es que significa que mañana va a comenzar un socialismo, un comunismo. Y no he ido a lo del comunismo, pero el socialismo, que es lo que ellos están enfocando mucho. Eso no va a comenzar mañana. Y es que estamos bajo los poderes plenarios del Congreso. Somos una colonia. ¿Cuántos poderes? Yo no me sé los años que el PNP y el PPD se han compartido la gobernación. Pero desde un principio, 1952, va a ser exacto. Así que de ahí hasta ahora, que se han compartido la fortaleza, porque son esos dos que se han compartido la fortaleza, mujeres y hombres, al igual, no han podido traer lo que ellos quieren para el país. Así que, ¿qué estamos hablando? No han traído la estadidad y el ELA no lo han mejorado. Y han gastado millones de dólares abogando por la estadidad. Así es. Y voy a decir, Weixagen no está patrocinando ningún partido, ningún candidato en ese sentido. Pero hay que hablar las cosas claras. Pero ¿por qué no hablamos de las plataformas? ¿Por qué no hablamos de las ideas que tienen los partidos sobre, para mejorar a Puerto Rico? ¿Por qué la campaña del miedo y la desinformación? Y que se enfoquen ni en lo del estatus de Puerto Rico. Eso no se va a resolver en cuatro años. Claro que no. Ni en ocho. Es solamente la potestad que hay del Congreso. Pero imagínate si tenemos una junta de supervisión fiscal. Exacto. O sea, no tenemos ni idea. Hasta que ellos nos cojan los chavitos para atrás, que no sé cuándo va a hacer eso. Es absurdo. Así que la gente que no tenga miedo, que realmente no le haga caso a estas campañas de desinformación, que la comunidad LGBT Q Plus las recibe también. Desinforman sobre quiénes somos, meten miedo sobre nuestras vidas. Así que es muy parecido por ahí. Vamos a hablar también de que hay personas de la comunidad LGBT que son republicanas también en Estados Unidos. Y eso yo no lo entiendo. Me lo pueden explicar múltiples veces, pero no lo entiendo. Y aquí hay conservadores. También, sí. Me imagino que hay personas LGBT en ese proyecto indigno. Yo no. Estoy casi seguro. Bueno, es que tuvimos un candidato que se tuvo que salir. La verdad fue. Este, el de Buánica. Sí, la verdad fue. Que era gay y entró por el proyecto de dignidad. Y el proyecto de dignidad le dijo, aquí no puedes estar. Me corregiste. Sí, sí. El Ricardo creo que se llama. Sí, así que existen en todos los sitios. Claro, claro. Y las cuestiones, miren, usted puede pensar, ser LGBT y pensar en republicano, en proyecto de dignidad, lo que sea. Pero infórmese. Claro. No vaya, en mi casa también eran PPD siempre de una vida. Y me recuerdo, en Padre Cáncer siempre decía, yo solamente voto por candidatura. Porque así lo aprendí en Nueva York. Porque uno vota por el candidato que te va a dar a ti lo que tú estás buscando para tu familia y para el bienestar de tu comunidad. Claro. Y él siempre tenía la pelea en mi casa montada, desde que tengo uso de razón, de que uno vota por los candidatos, no por el partido. Así que ya mismo vamos a hablar de esos candidatos. Sí. Pero voten por candidatura. Voten por aquellas personas que realmente respondan a sus necesidades y a sus anhelos. No voten, no raje ni la palma, ni la pava, ni la... Ni por los colones. Nada. Rompamos el partidismo, ¿verdad? Y vayamos a votar por gente que realmente venga a trabajar por Puerto Rico. Y la gente dice, bueno, pero es que ustedes no están hablando entonces de repulgamos y demócrata. Pero es que Estados Unidos, la historia de Estados Unidos es bien diferente a la de Puerto Rico. Y entonces comenzaron con las colonias, ¿verdad? Porque eran colonias también. Y era en Nueva Inglaterra. Las primeras colonias allá en el noroeste. Noreste, noreste. Y después quisieron. Y añadieron a Texas cuando se los quitaron de México. California se los quitaron de México. Y todavía tienen muchos de esos nombres. Pero hay una historia diferente. Y por eso es que nada más tienen los independientes, demócratas y republicanos. Claro. Los independientes allá no es por ideología, sino es porque quieren ser independientes de esa nación y de, como te diría, independientes de las ideas, perdóname, ideas de republicanos o demócratas. Claro. Es bien diferente la historia a Puerto Rico. Y en Puerto Rico siempre se ha puesto con colores. Y me pregunto, esos colores lo hicieron a principios de los 60, a finales de los 50 y 60, porque la gente no había mucha educación en ese momento en Puerto Rico. Y los colores eran lo más fácil para ver y para identificar. Y por eso los símbolos también. Y creo que tenemos, ya somos, estamos educados. Y yo creo que el país ya se ha ido moviendo. Por eso es que hay una campaña de miedo y desinformación. Porque tienen miedo de que la gente se eduque y vote, ¿verdad?, por conciencia. Así que yo creo que es importante que rompamos con estos mitos y estos miedos y que vayamos a las urnas, ¿verdad?, con una conciencia clara de que aquí no se está escogiendo el estatus en estas elecciones, aunque hay un plebiscito que realmente es para show porque no tiene ningún aval del Congreso. Y también la votación que va a haber para presidente de los Estados Unidos tampoco tiene. Voy a decirlo. Yo recibí mis papeletas porque no voy a estar en Puerto Rico el día de las elecciones. Y cuando yo recibí eso, yo dije, pero este chiste, este gasto, yo lo veo como gasto. Claro. No es ni un chiste, es triste. Sí. Pero es un gasto. Yo digo, esos miles de dólares, millones de dólares para el plebiscito y para votación para el presidente, no se pueden invertir en estas personas que perdieron sus viviendas desde los temblores. Claro. Y no tienen una vivienda. Estas escuelas que se cayeron por los temblores y no se han reconstruido, no se puede invertir en eso en este país. Es absurdo. Pero como hay una visión ideológica y quieren empujarla, pues utilizan eso. Pero ahí va la cosa. Así que estamos ante unas elecciones que yo creo que son históricas. Y yo creo que eso todavía valida el pensar de que eso, Puerto Rico es más socialista de lo que la gente quiere aceptar. Claro. El comunismo, miren, eso no va a llegar a nuestras costas en ningún sinnúmero de situaciones. ¿Por qué? Porque somos muy capitalistas. Claro. Aunque hay un socialismo capitalista que existe, el comunismo nunca va a llegar aquí. Así que no culpe a las personas por ser comunistas. Porque eso, hasta el Partido Independientista puertorriqueño, en su ideología, no tiene las palabras ni la definición para incluir un comunismo. Claro. ¿Es un socialismo capitalista? Sí lo es. Porque el Partido Independientista puertorriqueño sí es un sistema, un partido que es socialista y capitalista. Claro. ¿Y capitalista por qué? Uh-huh. Nosotros no, mira. Es el capital, está ahí, o sea, aunque uno no quisiera, con el capitalismo voraz que hay, ¿verdad? Pero, pues, es el sistema que tenemos y con el que estamos trabajando. Así que la gente que no le tenga miedo a estas cosas, hay que romper con ese miedo. Y creo que ese miedo también da a educarnos. Claro. Y creo que esta situación de votar por candidatura, yo ahora entiendo a mi papá. Claro. Y creo más aún que él estaba más avanzado que muchas otras personas y no tuvo mucha educación, ¿verdad? Él era artista y eso, plástico. Pero él sí estaba más inteligente y más allá que mucha gente. Y si vamos a votar por candidatura, creo que esta alianza que nosotros en Waves Ahead formamos con 73 organizaciones, entre ellas Waves Ahead, esta listita que se salió este fin de semana, esta semana, el martes, que ha estado en circulación alrededor de todo esto, pues nos da a entender la situación de candidatos y candidatas que están en pro o están durmiéndose en relación a no incluir a la comunidad LGBT en su postura. Esta lista de la alianza se comenzó con dos situaciones. Una que hubo un cuestionario que se le envió a los y a las candidatas y candidatos con tiempo, más de un mes con anticipación. Para contestar. Para contestar. Y si no lo podían llenar, porque no sabían escribir quizás, podían llamar. Correcto. Así que porque hay que decirlo. Y si no saben cómo expresarse en relación a cómo ellos se sienten al respecto, pues podían llamar y hablar con... Y era un cuestionario de sí o no. Todas las preguntas eran sí o no. Sí, lo sé. No había que... No era tertulia. Nada. No era un testamento. No era la Biblia que están escribiendo de su... Son 30 preguntas. 31 preguntas. Así que... Y la trayectoria de ellos o ellas, que también se ayudó. Y para que conozcan, el Frente Unido por la Equidad se convocó para registrar votantes para estas elecciones porque nosotros entendíamos que queríamos traer gente a que viniera a ser parte de... Logramos mucho porque... Y se lograron miles de registros. Mira, y dijeron en las noticias que casi 100.000 personas nuevas. Eso cambia los votos. Claro. Y quién gana. Y en los eventos de orgullo estuvimos registrando votantes. En todos los eventos hubo más de 10 eventos a través de todo Puerto Rico y estuvimos registrando votantes. Así que esa fue la primera etapa. La segunda etapa, como ya le explicaste, fue el cuestionario que se le envió a los candidatos y candidatas. Y luego de eso hubo una evaluación. Y la evaluación, como bien mencionaste también, evaluó no tan solo las respuestas de esos cuestionarios, sino aquellos que no contestaran el cuestionario. Se les iba a evaluar su récord legislativo y su trayectoria o sus expresiones públicas sobre la comunidad LGBTQ+. Y entonces ahí se dividió, ¿verdad? Esas evaluaciones llegaron a tres categorías, que son los aliados de la equidad, los enemigos de la equidad y los indiferentes o ambivalentes. Así que esas son tres categorías. Y entonces, antes de entrar en los nombres, dos cosas importantes. Una, encontramos que más de 100 de los candidatos y candidatas eran indiferentes o ambivalentes. O sea, que no contestaron el cuestionario y que no tienen un récord legislativo o una trayectoria que nosotros pudiéramos evaluarlos adecuadamente y definir si eran amigos o enemigos de la equidad. Y vamos a pararte ahí. Claro. Porque, ¿cuántos candidatos hay para la legislatura? Vamos a comenzar por ahí. Bueno, son 78 escaños en la legislatura. Así que eso, tú lo multiplicas por cuatro. Porque vamos a educar. Claro. Porque quizá la gente ni sepa. Son 78 escaños. Son 51 representantes y 27 senadores. Así que son 78 por cuatro partidos, ¿verdad? Porque son cuatro partidos, más los independientes que puedan entrar. Así que uno, más altasado ahí, estamos hablando de unos 300 y pico, casi 400 candidatos. Que es bastante. Que es mucho, ¿no? Así que por ahí va la cosa. De esos 300 y pico, casi 400, 116 no contestaron y o no pudimos identificar su trayectoria, ¿no? O eran ambivalentes. Así que ese es el primer señalamiento de este estudio que se hizo. Es que no podíamos identificar si eran amigos o enemigos de la equidad. Y eso en sí mismo es un problema. Porque el no responder es una respuesta en sí misma. Así que ese es el primer señalamiento. Eso se ha ido corrigiendo. Una vez salió la conferencia de prensa, más de 30 candidatos, sobre todo de la Alianza, del PIB y de Victoria Ciudadana, se han comunicado, y hasta algunos del Partido Popular también, se han comunicado con el Frente para llenar el cuestionario. Y creo que ya han entrado como 14 o 15 nuevos. Así que eso quiere decir que hay gente que está interesada en posicionarse al lado de la equidad. Pero también vamos a decir sobre la historia de ellos como candidatos. Pues ya en ese momento es la historia que ellos han legislado. Eso no es como candidatos. Ellos son ya electos. Correcto. Y como electos, como un oficial electo, han decidido no apoyar proyectos de ley. Correcto. Que como tú y yo bien sabemos, que hemos tocado en esas puertas, algunas veces no nos abren las puertas, otras veces nos las cierran en la cara, y otras veces nos dan reuniones. Se puede ver que no ha... Ellos no creen, quizás, que ellos no tienen electores que son de la comunidad LGBT. Y yo creo que tienen miedo de tocar este tema, porque primero no lo conocen. No conocen el tema. Bueno, y quieren los chavos para la campaña. Claro. Pero no quieren coger el calentón que representa, el calentón que sentimos nosotros las personas LGBT todos los días. Todos los días. Ellos no quieren coger ese calentón y no quieren perder votos, porque ellos piensan que pierdan votos. Todo lo contrario, pueden ganar votos. Claro. Porque hay una comunidad LGBTQ plus que vota, y hay unos aliados que están votando con nosotros también. Así que eso es lo primero. Así que ahí entraron los indiferentes y ambivalentes, ¿verdad? De la equidad. Pero hoy nos vamos a concentrar en dos áreas, que son los amigos y los enemigos de la equidad. Y vamos a tener las imágenes para ir por esos nombres. ¿Cuáles comenzamos? Bueno, no sé si tenemos alguna imagen. Sí. Si nos ponen la primera, vamos hablando por ahí. Empezamos con los amigos de la equidad. Ahí podemos ver, entre los amigos, lo tengo aquí porque la lista es larga. Ella es Ada Álvarez. Sí, Ada Álvarez Conde es candidata al Senado por acumulación del Partido Popular Democrático. Y es que tenemos más de 70 y pico, casi 90, candidatos aliados de la equidad. Así que ese es el segundo punto importante, es que podamos tener... Y que ella es nueva en esta papelera. Correcto, porque ella había intentado, pero nunca había entrado. Pero no entró la papelera la vez pasado, cuatro años atrás. Y entonces, con esta cantidad de candidatos que están aquí en la lista de amigos con la equidad, cualquier legislación que se presente a favor de la comunidad LGBT y COPLOS, si ellos salen electos y electas, vamos a tener los votos suficientes para aprobarlos. Así que por eso es que es importante que votemos por aquellos que están a favor de la equidad. Y vamos a tomar este ejemplo porque están diciendo, bueno, pues ya ustedes acabaron de decir que ella es una nueva candidata. Como ustedes saben, que ella va a estar aliada a la comunidad LGBT, porque esto es un buen ejemplo. Porque contestó al cuestionario. Exacto. Y también porque sabemos su historia personal. Ella es la hija de la licenciada Ada Conde. Correcto. Y que está casada con Ivonne Álvarez. Así que ella es la hija de una pareja de lesbiana, al igual que ella ha tenido mucha presencia. Antes de ser nominada a esto, siempre ha estado en actividades LGBT y hablando en pro de la equidad en el matrimonio igualitario. Así es. Y tenemos más amigos y amigas de la equidad. Sí, vamos a ir a la próxima. Tenemos por ahí también a Rafael Bernabe, claramente, que es un senador por acumulación por Movimiento Victoria Ciudadana. Siempre ha sido solidario con la comunidad y ha estado votando a favor de nosotros. Y ha estado hablando a favor de la comunidad a través de muchos proyectos que hemos estado posicionando en el Senado. Ahí tenemos a Manuel Natal, a Rosa Seguí, que es candidata al Senado por San Juan, que estuvo a punto de ser electa en las elecciones pasadas. Y está ahí. Y Manuel Natal, pues lo sabemos, ¿verdad? Pero Rosa Seguí es una de esas candidatas nuevas que está con la Alianza y con el Movimiento Victoria Ciudadana. Pues esa está corriendo por San Juan. Así que los electores de San Juan vayan viendo ahí. Ahí tenemos a alguien que es estadista, pero está en el Movimiento Victoria Ciudadana, que es José Bernardo Varque. Pero en esta ocasión, aunque es representante por acumulación en este momento, está corriendo para el Senado por Bayamón. Y esa candidatura es bien importante porque ahí está corriendo en contra de Carmelo Río, de Migradía Padilla y de César Vázquez. Así que realmente, si usted vive en Bayamón, usted tiene un aliado de la equidad que usted puede votar en vez de una persona como César Vázquez, que es el enemigo número uno de la comunidad que está corriendo para el Senado. Puedo decir que en verdad, él ha abogado mucho por la comunidad LGBT con su papá, que es el alcalde de Tua Baja. Correcto. Betito. Sí, Betito. Y que yo he estado en conversaciones con él y su papá, y él siempre está apoyando a la comunidad LGBT. Él fue el que nos ayudó allí con lo de Alexa. Correcto. Cuando fue el hijo, no tanto el papá. Así que tenemos que aprender de eso. Claro. Y está corriendo para el Senado por el Distrito de Bayamón. Muchas veces no se habla de lo que ellos hacen de la comunidad. Claro. Y no sé si tenemos más, pero puedo seguir mencionando a José Vargas Vidor, Chaco, que es un senador independiente. Tenemos a la única candidata. Ahí está Chaco. Chaco ya lleva dos cuatrenios en el Senado y posiblemente está corriendo nuevamente, así que lo tengamos para ahí. Y eso es, vamos a hablar de Chaco, porque él es independiente. Correcto. Y esta vez entró a la papeleta como independiente. Pero él ganó como un writing. Correcto. Al principio. En la primera. Y que esa parte, pues, hay que recordarse que hablamos ya de que hay que escribir. Bernabé hay que escribirlo, sí. Para los que estén pendientes, en nominación directa usted marca su cuadrito y pone el nombre de Rafael Bernabé bajo Senador por acumulación. Pero tenemos a María Lourdes Santiago también ahí. María Lourdes ha sido una campeona de la equidad. O sea, ella ha presentado proyectos de ley a favor de nuestra comunidad. Cuando no era popular defender nuestra causa, ella estaba ahí presente con toda nuestra lucha. Y es una aliada incondicional de nuestra comunidad, hay que decirlo. Porque aún cuando su partido todavía no estaba donde está ahora, ella estaba liderando esta lucha por la equidad. Así que hay que mencionarla porque es bien importante. Y voy a decir, hoy no estamos enfocando en los legisladores. Correcto. Nosotros en otro programa vamos a estar hablando sobre los otros candidatos. Y hasta quizá podamos hablar un poco de los candidatos de ciertos puestos de la alcaldía. Correcto. Pero hoy no estamos enfocando en esto. Tenemos también a Denis Márquez, que es representante por acumulación por el PIB. Bueno, está Mariana Nogales ahí en pantalla. La tienen ahí. Mariana Nogales está corriendo por nominación directa también por la alianza. Que hay que escribirlo. Correcto. Hay que escribirlo también. Usted busca la columna de nominación directa. Que está a la mano derecha de la papeleta. Entonces, ahí escribe el nombre. Mariana Nogales. Y tenemos también a Denis Márquez, que es un representante por acumulación por el PIB. Que también ha sido un aliado de la comunidad. Así que tenemos que mencionarlo también. Y tenemos que mencionar a la única candidata del PNP que contestó el cuestionario. Y que se reunió con el Frente. Que es Roxana Soto Aguilú. Que muchos la conocen como la abogada más autorizada. Así que hay que tenerla en cuenta. Porque en todos los partidos hay aliados por la equidad. Incluyéndola a ella. Así que ella contestó ese cuestionario. Y le dimos la oportunidad de que participara. Y que se reuniera con el Frente. Así que la tenemos por ahí también. Y hay otros como Héctor Santiago. Que es senador por Guayama. Que es abiertamente gay. Es del Partido Popular. Tiene su pareja. Y también está presentado ahí. Tenemos a otra gente también. En otros distritos que están corriendo. Está Adrián González por San Juan. Está Ivonne Lozada por el Partido Popular también. Está Héctor Ferrer. Que es representante por acumulación. Por el Partido Popular. Vamos a estar con las mismas imágenes. Ahora está Adrián González. Ese es senador por San Juan. Del Partido Independentista. Que también él corrió para alcalde. En las elecciones pasadas. Y ahora está corriendo para el Senado por San Juan. Así que... Y él está en la papeleta. Él está en la papeleta. En el Senado por San Juan. Él y Rosa Seguí. Están haciendo las candidaturas de la alianza. Recuerden que para senador por distrito. Usted puede votar por dos. Para senador o representante por acumulación. Usted puede votar por uno. Así que que lo tenga claro. No se ponga a marcar más de uno. Porque entonces daña la papeleta. Usted tiene que seguir las instrucciones. Senador por acumulación. Representante por acumulación. Uno. Senador por distrito. Usted puede votar por dos. Y representante por distrito. Usted puede votar por uno nada más. Así que que lo tengan claro. Para cuando vayan. Y nosotros en la organización. Vamos a estar posteando. De cómo hacer. Y llenar esas papeletas. Correcto. Porque en verdad son bien confusas. Como te mencioné. Yo las recibí. Y yo estoy confuso. Claro. Pero hay que... Ciertos candidatos y candidatas. Que están en pro de la equidad. La comunidad. Hay que escribirlos. Y tiene que pedir. Pues el marcador. Para poder escribirlo. Y vamos a hablar ahora. De los enemigos de la equidad. Porque hay que mencionar. Estamos listos para... Sí. Yo estoy seguro. Ah sí. Mira ahí. Empezamos con el enemigo número uno. Que yo creo que la gente lo conoce. Y que ha sido acérrimo. Él ha utilizado epíteto homofóbico. Él ha bloqueado proyectos de ley. A favor de nuestra comunidad. Él ha votado en contra de nuestra comunidad. Él ha utilizado el caucus del PNP. Para votar en contra de nuestra comunidad. Y lo dice sin ninguna vergüenza alguna. Él lo declara que es homofóbico abiertamente. Pero él dice... Así que Tomás Rivera Chatz. Pero él dice también que tiene amiguitos y amiguitas de la comunidad LGBT. Bueno, pero eso lo utiliza para tratar de justificar su homofobia. Y que pues mis amigos me lo aceptan. Y pues... Y no es aceptable. Pero no, no es así. Hay que educarse. No importa que... Esa frase. Antes de seguir con estos candidatos que dicen... No, pero es que yo tengo familiares y amiguitas de LGBT. Sí. ¿Qué significa eso? Sí. Que uno se supone que le dé... Carta libre. La alfombra roja. Sí, o carta libre para que discrimine. No, pues no. Pues ya saben. Y él es uno de ellos. Es el primero. Y este segundo también que estamos... Ahí en pantalla. ¿Qué es Gregorio Matías? Sí. Sí, Gregorio Matías. Ese es otro homofóbico declarado abiertamente. Y es un machista. Y de verdad que xenofóbico también. Tenemos que votar en contra de él. Gregorio Matías no representa nada bueno para Puerto Rico. Y hay que sacarlo de allí. Tenemos también... Bueno, todos los candidatos de Proyecto de Dignidad, hay que decirlo. Todos los candidatos de Proyecto de Indignidad. Joan Rodríguez Bebe. Ninguno. Lizy Burgos. Todos esos candidatos de ahí, hay que realmente sacarlos de la papeleta. Tenemos a Elizabeth Torres, obviamente, que la conocemos. Ella está corriendo writing, entiendo que es, para senadora por acumulación. Así que si a usted, aunque le caiga bien a Elizabeth Torres, usted tiene que saber que es una enemiga acérrima de la equidad y tenemos que votar en contra de ella. Hay que sacarla. Tenemos también a César Vázquez, que está corriendo en contra de Betito, en el Senado por Bayamón. Tenemos a Albert Torres Berrío, el que lo proclamaron rey. Albert Torres es un enemigo de la equidad y fue el que descarriló el proyecto de terapias de conversión, entre otras cosas. Así que hay que tenerlo ahí también. José Aponte Hernández, otro representante del Partido Nuevo Progresista, está Johnny Méndez, que quiere volver a ser presidente de la Cámara de Representantes. Eso sería lo peor para nuestro movimiento. Así que también hay que tenerlo bien claro. Y por ahí hay, de todas las cosas que pasaron sobre este proyecto, está Roberto Rivera Ruiz de Porra, también del Partido Popular. Una de las cosas importantes cuando declaramos los enemigos es que la lista más pequeña era la de los enemigos de la equidad. Así que esa lista antes era la más grande. Pero con el tiempo y con el trabajo que hacemos las organizaciones y con los derechos que se han ido consiguiendo y el respeto que hemos ganado a través de la sociedad, esa lista ha ido achicándose. Y eso es bien importante. Pero también hay que aclarar aquí, y esto es una cosa que voy a decir, es interesante que muchos de esa lista, vamos a separar el proyecto de indignidad, muchos de esa lista están en un partido que quiere anejarse a Estados Unidos, ¿verdad? Como el Estado 51 o 52, si Washington DC entra primero, pues es 51 y nosotros seríamos supuestamente el 52. Pero es lo interesante de que ese partido que en Estados Unidos, como Estados Unidos, hay un movimiento a favor de la comunidad LGBT, a favor de que las mujeres puedan tener decisiones de su cuerpo y que aquí en Puerto Rico no instituyan o no creen en las creencias de un Estado, de ser Estados Unidos. Y esto también hay que educarse al respecto, porque muchas de estas personas que se dicen que son demócratas, en el partido PNP, entonces no son demócratas en el partido PNP. Claro, porque son demócratas aquí y republicanos allá. Exacto. Así como se comportan. Y bueno, algunos se maniobran en temáticas republicanas aquí y le ponen el sello de demócrata. Correcto. Hablando de miedo, eso es miedo. Claro. Porque entonces dicen, soy demócrata, pero las mujeres no pueden cuidarle sus cuerpos. Y entonces usan diferentes, Rivera Chatz fue uno que comenzó a poner el miedo en respuesta de lo de Barboni, que hizo la pancarta. Y ahí estamos viendo algo de que es interesante que el PNP quiera, por supuesto, todos los partidos quieren eso, que la Cámara y el Senado sea de ellos. Claro. Para entonces así no incluir a la diversidad que existe en Puerto Rico, que nos incluya a nosotros. Sí, sí, pero hay que votar por candidaturas, precisamente por esto. Hay que votar por candidaturas y votar por aquellas personas, como le dijimos. Si usted quiere ver la lista completa, la puede buscar en pedrojulioserrano.com, también en las redes sociales de las organizaciones que vamos a estar trabajando. En Waves Ahead vamos a estar trabajando una campaña educativa sobre las elecciones próximamente. La vamos a estar anunciando en próximos programas de Vive tu Orgullo, aquí por Bonita Radio. Pero lo importante es, primero, si ya usted se registró para votar, vaya a votar el día de las elecciones. Eso es importante. Sí, porque también dicen, ah, bueno, no es mi voto, es uno nada más. Miren, hasta Doña Fela en ese musical dijo que ganó por un voto, o perdió por un voto la primera vez. Así que tiene que ver que cada voto sí es importante. Claro. Es importante. Así que edúquese sobre sus candidatos. Y mire, y si usted, si algún candidato o candidata va a su casa y va a hacer campaña, pregúntele sus posturas a favor o en contra de la equidad. Ese es su deber. Si usted trabaja en una campaña política, porque yo sé que hay muchos que trabajan en campaña política, exíjale a sus candidatos, ven acá, yo me estoy rompiendo el pescuezo y la espalda por ti, pasquinando y haciendo campaña y con la bandera por todos lados. Y esto sin paga ni nada. ¿Y qué tú estás haciendo por mí? Exíjale a tu candidato. Es una cuestión de respeto. Y hay mucha gente que están en los partidos tradicionales, sobre todo en el Partido Popular, en el Partido No Progresista, que hacen lo que sea por sus candidatos, porque creen en su partido, porque creen en su candidato o candidata. Mire, exíjale que les respete a ustedes. Si usted está dispuesto a sudar la calle por esa persona, que esa persona esté dispuesta a avalar y apoyar los proyectos a favor de la comunidad. Yo creo que es importante también que hagamos ese esfuerzo dentro de los partidos políticos tradicionales si queremos cambiar las cosas. Y que en verdad, si tú eres una persona LGBT y estás haciendo todo este trabajo, aunque sea lo más mínimo, te deben de respetar. Claro. Y no decir, no, ese tema no se toca en esta campaña o en este comité. Pero tú, ah, eres de la religión católica o de cualquier religión, ah, eso sí se habla aquí. Pero de lo que tú haces allá, pues no. Claro. Eso no. Porque entonces tú no te puedes dividir. Nosotros no somos seres que podemos dividirnos de un lado para otro. Hoy es esto, mañana voy a hacer lo otro. Ciertamente. Pero hablando de política y hablando de educar a nuestra comunidad. Ya, es que nosotros dos pues hablamos. Podemos seguir hablando. Sí, podemos hablar de la política mucho toda la noche. Pero vamos a hablar, sé que por dónde viene, estaba mirando por eso. Nosotros en Weisagel desarrollamos lo que se llama un proyecto que se llama Empodérate. Y es no solamente para abogar por política pública inclusiva, pero también hacer una academia de este proyecto. Y hacemos dos academias cada año. Bueno, esto comenzó cuando el COVID estaba un poquito más relajado en Cabo Rojo. Y ahora lo hemos llevado ya a Cabo Rojo, a Loiza, a Isabela. Y ahora regresa a San Juan, que ya lo hemos hecho casi la segunda vez. Correcto. Y es la séptima, la tercera vez. Es la séptima academia de Empodérate. Es en la próxima semana, octubre 10 y 11, en el Condado Plaza, el Hilton, Condado Plaza, en San Juan. ¿Por qué hicimos esto? Vamos, yo te voy a preguntar y tú respondes. Pues mira, lo hicimos porque ni tú ni yo vamos a ser eternos. Y ya nos estamos poniendo viejitos. Wilfred está así, pero yo estoy canoso. Ya yo cumplí 50 ayer, como les dije. Y pues necesitamos. Y nos cansamos. Y nos cansamos. Hay un burnout. De verdad, uno se cansa, uno se quema, porque esta lucha es ardua. Así que nosotros queremos, no importa si usted es joven, no importa si usted es adulto mayor, no importa la edad que usted tenga, es importante que desarrollemos destrezas para poder hacer esta lucha. O sea, y en esta academia lo que hacemos es empoderar a nuestra gente. Es que nosotros, como parte de nuestra comunidad, tomemos las riendas de nuestra lucha, que seamos nosotros realmente los líderes de este movimiento. Así que lo que hacemos a través de esta academia es que primero le contamos un poco de la historia del movimiento para que usted vaya conociendo de qué trata esta lucha y que esto no empezó los otros días, sino que lleva muchas décadas. Eso es lo primero. Lo otro es que le damos las herramientas, las destrezas, para que usted pueda comunicarse mejor, para que usted pueda cabildear, para que usted pueda presentar proyectos de ley, para que usted pueda exigir políticas públicas inclusivas, para que usted pueda desarrollar su propio proyecto, su propia organización, entre otras. No, le damos estas herramientas que son tan necesarias. Y tenemos unos recursos extraordinarios para que usted pueda desarrollar esas destrezas. Así que es una academia que usted se puede registrar, puede buscar en nuestras redes sociales Waves Ahead Puerto Rico, ahí está el enlace para registrarse. Y ahí está también el enlace en ese QR code que está en la mano derecha. Lo pueden fotografiar y ahí le va directamente al enlace. Y ahí se puede registrar porque va a ser el 10 y 11 de octubre, que eso es el jueves y el viernes de la semana próxima. Así que para que participen, mire, regístrese, participe, hay desayuno y almuerzo incluido. Y vamos a tener desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, vamos a tener diferentes paneles. Por ejemplo, para darle un ejemplo, nosotros vamos a tener un panel sobre cómo comunicarse estratégicamente, cómo utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para comunicar esta lucha, ¿no? A todo el mundo le encanta hacer algo de TikTok o le encanta hacer algo de los Reels de Facebook o de Instagram. Pues mira, utilicemos eso para educar a nuestra comunidad y contar nuestras historias y que la gente sepa de nuestras luchas y motivar a la gente a que vaya a votar. Y pueden ser también aliados y aliadas que quisieran hacer posts, comunicarse mejor, es relevante de temas que quizá no saben mucho, pues pueden también venir a esta academia para poder aprender nuevas destrezas de los temas. Porque ahora me imagino que vas a hablar sobre algunos de los temas también puntuales que estamos trayendo recursos, no solamente a través de todo Puerto Rico, pero de la República Dominicana y de México. Casi, y que los vamos a tener acá con nosotros en esta academia. Y, por ejemplo, en Waves Ahead, para nosotros las políticas públicas son importantes y hemos hecho estudios sobre las realidades y las necesidades de nuestra gente. Así que vamos a presentar nuestro más reciente estudio, que es un estudio sobre la ansiedad y la salud mental en los adultos mayores LGBTQ+. Así que vamos a tener un panel presentando esos hallazgos, ¿no? De cómo la ansiedad se manifiesta en nuestros adultos mayores LGBT. Vamos a tener también un panel sobre la diversidad, las diversidades de la diversidad funcional y la neurodivergencia, para que conozcan, ¿verdad?, sobre la orientación sexual y la identidad de género y cómo eso se manifiesta. Sí, porque hay gente LGBT que... Pues claro. Y las vamos a tener allí. Las personas LGBT somos de todo tipo. Somos bien diversas. Así que es un tema que no se habla mucho y que lo vamos a estar hablando allí. Así que un poco hablar sobre la sexualidad, ¿verdad?, de las personas neurodivergentes y con diversidad funcional. Así que vamos a tener ese panel, que yo estoy bien emocionado sobre ese panel. Estoy bien contento. También vamos a tener un panel con la comunidad trans, no tan solo en Puerto Rico, sino en México, en República Dominicana, que van a estar... Y de la diáspora también van a estar hablando sobre los temas puntuales de la comunidad trans. Así que eso no se lo pueden perder. Vamos a tener un panel sobre el Frente Unido por la Equidad y el trabajo que se ha estado haciendo. Vamos a tener un estado de situación de la comunidad LGBTQ+. ¿Dónde estamos? En el Estado de Derecho. ¿Cuáles son los derechos que nos faltan? ¿Cómo se está moviendo la cosa? ¿Cuál es el... ¿Verdad? El vaivén de estas elecciones. Eso lo vas a estar... Lo vas a estar moderando tú. Vamos a estar hablando también... Vamos a tener por primera vez un encuentro intergeneracional. Nosotros en Weissagen, afortunadamente, estamos haciendo trabajo ya con jóvenes desde los 16 hasta los 24 años y estamos dando servicios a los jóvenes que son LGBTQ+. O que se están cuestionando, ¿verdad? Su propia identidad. Así que lo tenemos por ahí. Bueno, voy a clarificar. Nosotros no estamos reclutando. Sí, sí, claro. Sino las personas que... Nosotros ofrecemos salud mental. Que ellos vengan. Por ende, sí, ellos pueden decir si quieren venir o no. Así que... Quiero hacer esas paréntesis porque tú sabes que ya... Porque la gente desinforma. Y más como Pedro Julio lo dijo, pues no se está reclutando. Nosotros no reclutamos. Pero ahí lo tienen claro. Pues entonces vamos a tener un encuentro intergeneracional. Vamos a tener adultos mayores y jóvenes que van a estar hablando sobre cuáles son las aspiraciones que los jóvenes aprendan de la lucha que caminaron los más adultos. Y que entonces los jóvenes traigan su esperanza y su pasión, ¿verdad? A este espacio. Así que eso lo vamos a tener. Y ahí vamos a estar integrando conceptos de justicia restaurativa. Correcto. Que es algo que en Weissagen estamos comenzando ahora en octubre un programa que estamos comenzando y que pues queremos traer alguno de esos tópicos a esta conversación intergeneracional. Así es. Entonces también vamos a tener un panel sobre la interseccionalidad. Porque esta lucha no se da desde un solo frente. Se da desde las interseccionalidades. La raza, el género, las clases, ¿verdad? Entre otras. Así que vamos a estar hablando un poquito de esa interseccionalidad y el trabajo que se hace desde esa lucha transversal también. Así que no se lo pueden perder. Y yo creo que el plato fuerte, ¿verdad? Que es que vamos a tener por primera vez en la historia se van a hacer foros con los aspirantes, ¿verdad? Los candidatos y candidatas a la gobernación y a la comisaría residente. Eso es algo que no había pasado en Puerto Rico jamás. No habíamos tenido un foro específicamente para tocar temas de la comunidad LGBT. Así que usted, como puede ver, no se puede perder esto. Esto es un evento de verdad que le decimos que usted va a salir empoderado, usted va a salir esperanzado, usted va a salir con mucha energía. Yo mismo, que ya llevo tantos años en la lucha, cada vez que termino en Empoderate, yo salgo con mucha más energía para seguir haciendo esta lucha. Pero tenemos algo después al final, una sorpresa. Que lo vamos a decir ahora. Y también en este Academia Empoderate, lo importante también cabe recalcar de que en esta Academia también usted puede conocer a otras personas que son aliadas y aliados para que usted no se siente sola o solo. Y que también puede conocer a otras personas de la comunidad LGBT que no es necesariamente nosotros dos solamente o el personal de Weissager. Nosotros estamos traiendo recursos de todo Puerto Rico para el área metropolitana para que entonces así podemos hacer una conexión como comunidad y tener ese aprendizaje de uno del otro. Y creo que muchas veces los espacios que tenemos como para meriendas, para almuerzo, desayuno, etcétera, la gente comienza a decir en buen español, janguear en el espacio y conocen y comienzan a trabajar juntos y juntos por un mejor Puerto Rico. Así que todo el mundo busca ese QR code que estaba verdad ahí y si no, busca en las redes sociales de Weissager Puerto Rico pero ya Wilfred el tiempo nos traiciona y lo último que vamos a decir es que ese viernes que es el día nacional de salir del clóset vamos a terminar con Pafuera Palante. Así es. Es un festival así que tenemos música comenzando con Choco Horta a las 8 de la noche en Musas y Eventos de Bellas Artes usted puede comprar también su boleto a través de ese mismo QR code vamos a tener a Choco Horta la banda Algarete la banda El Golpe también y DJ Riley entre otras transformistas inclusive vamos a tener a una de las finalistas de RuPaul México RuPaul Drag Race en México Genari Bloom por primera vez y que por primera vez hace un show afuera de México así que no se lo puede perder y bueno muchas gracias por su sintonía hoy en Bonita Radio en verdad el tiempo voló pero nos sintoniza aquí todos los jueves de 7 a 8 de la noche con Pedro Julio Serrano y conmigo Wilfred Laviosa y nos puede encontrar en las redes sociales como Wavesager así que muchas gracias por su sintonía en este primer show y verán muchos más shows espacios en Bonita Radio de Vive tu Orgullo así que muy buenas tardes y muy buenas noches hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!